Vamos a hablar con Federico González, que hace encuestas, se trata de una persona que ya conocemos mucho, Federico González y asociados, y lo tenemos en línea. Hola Federico, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, ya te extrañaba, ¿viste? Nosotros de vez en cuando hablamos, y bueno, ahí me gusta reflexionar un poquito con gente que sabe más que uno. Bueno, vamos a ver si es así. Cada uno sabe una parte. Lo que pasa es que, bueno, el tema de las encuestas, porque, viste, no es algo, suponete, no es matemática la encuesta, o sea, la encuesta por ahí, ¿cómo te fue con las encuestas que hiciste para las PASO y que arrasó? Las veces que hemos hablado, vos hablabas bien de mi ley y decías de lo que estaba ocurriendo, planteabas eso. ¿Cómo te fue con las encuestas anteriores a las PASO? Mira, tú dirías que me fue más o menos bien. Obviamente, no, como a la mayoría, a mi ley no lo dimensioné, la magnitud. Nadie, ni ustedes los encuestadores, ni nosotros los periodistas, ni el señor que trabaja en otro lado. Claro, yo le daba 23, después con Patricia Burri, que le ganaba la reta, eso sí, me dio bien, lo de Sergio Massa, y grabó también, todo bastante bien, excepto lo de mi ley. Bueno, creo que más o menos eso fue el patrón de... Qué impresionante, yo me acuerdo, vamos al día, al 13 de agosto, no, perdón, 13 del día de las elecciones, ¿qué fue? 13 de julio, no, 13 de agosto. 13 de agosto, sí, sí, perdón, agosto. Yo me acuerdo que Canal 13, OTN, tenía el móvil en donde estaban esperando a Patricia Bullrich, a Macri, etc., ahí en la zona norte. Y entonces, se baja Macri, y lo primero, le pregunta a la periodista, bueno, alguna reflexión de las elecciones, serían las 8 de la noche, 8 y media. Y ya Macri levanta la vista, la mire, le dice que hizo mi ley una muy buena elección. Ya, ya a esa hora ya se tenía, como yo no quería mirar noticias, la empecé a mirar a esa hora, pero ya a esa hora ya todo el mundo sabía que había hecho una gran elección, mi ley. Sí, es cierto, y yo como ese día andaba de canal en canal, porque me habían invitado, al final siempre llegaba tarde a enterarme de lo que pasaba. Claro, porque estaba, era como había un gran murmullo acerca de mi ley. Claro, ahora lo que sí, bueno, eso yo no lo vi, pero me comentaron que la primer pantalla que apareció, creo que mi ley tenía, no sé si 34 o 35 o por ahí. Después fue bajando, y yo creo que eso, porque hoy se publicó el cómputo definitivo, que fue 29,8 o algo así. Le bajó un poco a mi ley entonces. Sí, unos decimales, pero igual, obviamente el triunfo fue muy importante, él ganó esos pasos, es indiscutible el fenómeno mi ley. Ahora, yo creo que porque lo subestimamos, ahora tenemos medio complejo de culpa, no queremos relativizar mucho el fenómeno, pero bueno, tampoco es que ganó por tanto, o sea, en términos de lo que se esperaba que ocurriera, le fue re bien. Y sí, fíjate vos que vos le estás dando, le habías dado un 23, y cuando te digo vos, la mayoría, 20, 20 y pico, y saca casi 30, ¿no? O sea, es una realidad. No, por supuesto, pero a lo que quiero decir es que, bueno, por supuesto la semana esa posterior, la primera semana, fue una semana de gloria de mi ley, que ya parecía, bueno, ya está, ya mi ley gana en primera vuelta, inclusive él, estaba exultante, y bueno, lo digo hasta cariñosamente, estaba agrandadito. Claro, estaba eufórico. Estaba eufórico, bueno, es lógico que lo estuviera. Pero bueno, después está eso de que cuando baja la espuma, uno empieza a mirar, bueno, a ver, pero, dónde estamos parados, y yo creo que no hay que dar por definitivo nada, fue importante, pero yo creo que hay que ser más cuidadoso, más cauteloso. Pero Pará, vos tenés alguna duda que va a entrar al balotage, no digamos, podemos tener dudas de que gane en primera vuelta, obviamente, pero en el balotage, la mayoría de las personas cree que entra, seguro. Mira, yo creo que si uno de los tres va a entrar al balotage, el que más chance tiene, es mi ley, eso seguramente, aparte, no me lo imagino saliendo tercero, por ejemplo. Claro. Pero bueno, eso, yo diría eso nada más. Y mirá, Patricia Burri para mí quedó muy herida, se la notaba incómoda, porque, bueno, al final, y me jugué todo a esta batalla, pero la guerra, la gran batalla era otra, gané. Se desgastó, se desgastó en la interna, es verdad eso. Hay responsabilidad de la reta y de ella, ¿no?, de los dos, más de la reta que de ella. Sí, yo creo que, sí, digamos que puede ser, sí, pero también hay cosas que uno no calcula. Es decir, con el diario del lunes, ah, sí, bueno, fue un error, pero así como todos subestimamos a mi ley, quizás ellos también, ¿y por qué? Yo creo que está, retrospectivamente fue un error, pero cuando estás ahí, no sé si fue tanto el error, pero bueno, digamos que sí, bueno, fue un error, quedó, que quedó comprometida, quedó comprometida, yo creo que estaba como desorientada, y ahora de qué me disfrazó, me había empezado a acordar en la época que existían los pósters, había uno que es de una frase de Benedetti, justo que me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas, y para mí, Patricia, y en el póster era un mono que se agarró la cabeza, es que estás desconcertado, y yo creo que quedó desconcertada, además, con una ayudita de mis amigos, con amigos así, mejor no tenerlos, la de Macri, con esa ambigüedad y ese coqueteo subliminal, o no tan subliminal, con Millet, y es como parecía que estaba contento por Millet, y no por Burry, o que quería, que le gustaba más que ganar a Millet, bueno, eso para mí no fue bueno para Patricia Burry, y yo creo que los primeros días, para mí, cometió, seguía cometiendo un error, porque decía, bueno, fue una victoria importante, porque fue David contra Goliat, y ya había terminado, ya pobre Larreta, no le pegués más, saca le ganaste. Ahora, yo creo que hoy hubo un acontecimiento importante, para mí es el hecho más importante de las PASO, que fue lo de Melconian. Claro, es la carta que se está jugando con Melconian ahora, para enfrentar al economista Millet, ¿no? Claro, y yo creo, no sé si vos viste, digamos, la conferencia que dieron, el acto, la presentación, y mirá, para mí estuvieron muy bien los dos, es decir, Melconian, sabemos que... Pasa, Melconian es uno de los grandes economistas que tiene la Argentina, y acá el punto, me parece, esto te pregunto, es una pequeña reflexión con pregunta, ella se corre de tener que debatir con un economista como es Millet, y lo deja a Carlos Melconian, que bueno, enfrenta ahí la dolarización supuesta que encararía Millet, que para mí no la puede hacer hasta el año y pico, con este otro plan que tiene Carlos Melconian, que no es la dolarización. Sí, claro, y además Melconian se lo ve un hombre muy seguro, con mucha solvencia, con mucha calle, con mucha... A mí me hace acordar a esto, yo solo lo había anticipado, ¿te acuerdas aquello que le dijo Beatriz Sarlo a Varone en 678? Sí. Y era, conmigo no, Varone, conmigo no. Exacto, sí. A mí, yo esto sé, bueno, yo creo que Melconian con Millet, y conmigo no, Millet. Es decir, yo no soy... Sí, claro, lo está enfrentando, tiene mucha calle, Carlos, en ese aspecto, y también mucho estudio, ¿no?, de economía. Y sí, además comunica bien, es otro perfil, es quizás para otra edad, para otro tipo de público, pero bueno, yo creo que es una fortaleza, y además, algunos decían, no, lo que pasa es que Patricia Burri no está convencida, porque Melconian, como tiene presencia, le va a hacer sombra. Y yo creo que no, que al contrario, para mí, los grandes líderes son... Se pueden dar el gusto, lo digo entre comillas, de elegir a los mejores, porque se sienten tan seguros que, ¿por qué me va a opacar? Y yo creo que el acto fue muy bueno, porque cuando vos... A mí me pasó, yo lo escuchaba a Melconian, y pensaba, uy, pero... Y después de esto, yo si tuviese lugar de Burrich, y dije, ¿ahora qué digo? Porque este habló muy bien. Claro. Y Burrich habló muy bien también. La diferencia es que Melconian habló como un idóneo, y que tiene un liderazgo, digamos, conceptual, teórico, y que sabe de economía, y Patricia Burri habló como una líder política. Claro. Y además, con mucha inteligencia, hizo referencias a, bueno, a grandes estadistas, a Churchill, a... No me acuerdo a quién más, pero creo que... A Angela Merkel. Claro. Y bueno, y eso... Yo creo que, para mí, hay que ver... Porque, qué sé yo, a mí me pareció bueno. Después hay que ver, por ahí la sociedad, por ahí pasa sin pena ni gloria. Pero yo creo que, para mí, a partir de este hecho, esa campaña se empodera. Y distinto es el caso de Massa. Sergio Massa, que... Bueno, también quedó un poco golpeado, porque, bueno, no sacó un buen número. Sí, sí, la peor elección del kirchnerismo, ¿no? Claro, exactamente. También los masistas dicen, bueno, pero con todo... Con tanto en contra, haber sacado eso, está bien. Bueno, pero... ¿Viste que de Massa se dice, sí, se decía ahí, pero Massa, a último momento, saca un conejo de la galera? Y esa es la metáfora de que, a último momento, si las trae, Massa siempre tiene algo entre manos. Y a veces lo tiene, a veces no, no tiene nada. Pero, por ejemplo, la candidatura fue así. Es que parecía que ya terminó el partido. Pará, no termine. Yo me acuerdo que le decía a un colega tuyo, le decía, no, no, pero ese era el jueves previo a cuando se definió la candidatura. Pero no, todavía no lo anunció Eduardo de Pedro. Él dice que va a ser, pero no dijo que es. No, pero ya está, pedemos. Bueno, entonces Massa sacó el conejo de la galera. Ahora, sacó el conejo de la galera, ¿qué hizo? Fue a buscar la plata y la trajo. Hasta te lo puedo parafrasear a Julio César. La famosa frase, llegué, vive en sí. Massa es, llegué, negocié y cobré. Y traje la plata y ahora la reparto. Tiene ahí un problemita con los gobernadores y todo, que nadie quiere poner la plata, ¿no? Entonces todo eso venía bien hasta que, bueno, pero ahora los gobernadores no me dan pelota. Entonces el problema que tiene Massa es primero que está un poco solo. No es un liderazgo que... Los kirchneristas no lo acompañan. No, Cristina no lo acompaña ni a él ni a Kicillof tampoco, ¿eh? No, Cristina hace la, bueno, en su estilo, hace la de ella y Kicillof tampoco lo acompaña mucho a Massa, de Pedro está borrado, la cámpara no sé dónde está. Y entonces el hombre está solo y espera, como el título del libro de Escalar y de la Príncipe. Y ya viste mucho... Ah, perdón. No, no, es que ya, digamos, el conejo que tenía que sacar se lo sacó. Ya no hay más conejos. Entonces Massa está complicado para mí. Trabajaste en estas semanas en alguna encuesta, ¿no? Mirá, hice algo hace una semana, pero muy chiquito. Y sí, me dio más o menos lo que era lo mismo, que Milley había subido dos puntos y medio, que Massa estaba segundo, y que Patricia, o en 27, más o menos, Patricia Bullrich andaba 24 y medio, una cosa así. O sea que, digamos, la primera foto, creo que Massa ganó un poquito. Después Patricia Bullrich, la que más fue golpeada, porque aparte los de la RETA quedaron ahí, los que votaron la RETA no saben dónde están ahora o qué van a hacer. Yo creo que fue la primera foto. A mí me parece que si la hacemos hoy, ya están parejos los tres. Perdón. Para mí, o si la hiciera hoy, bueno, no sé, la tendría que hacer. Creo que está Milley y Patricia Bullrich arriba y Sergio Massa un poquito más rezagado. Claro, claro. Bueno, interesante todo esto. A ver, te quería consultar sobre el tema. O sea que el relanzamiento es que vos lo ves como lo de Bullrich para que empiece, porque fue la más golpeada de todos, ¿no? Con esto, con lo de Melconian, le ves como hay una reacción, digamos. Mirá, te voy a decir más. ¿Sabés a qué me hizo acordar esa sociedad? Porque yo, ahora estoy escribiendo un artículo que creo que es una alianza sinérgica. Bueno, no sé si alianza o algo. Alianza no, no me acuerdo la palabra. Pero sinérgica. Bueno, me hizo acordar, a ver, ¿qué paralismo hay en la historia? No, de los últimos años, o sea, tenés Dualde, Labaña. Dualde, Labaña y Menen Cavallo. Y tenés Menen Cavallo, claro. Y bueno, yo creo que eso a veces funciona. Es decir, hay alguien que sabe y hay un político que se la banca, que, digamos, apoya y tiene el crédito político. O sea, que puede andar, puede funcionar eso. Para mí, ¿no? Claro. Federico, hablaremos en el futuro para ver qué es lo que ocurre con la economía y quién es, finalmente, qué va a pasar, ¿no? Si gana Milén en primera vuelta, si va al balotage, quiénes serían, ¿no? Y bueno, y ver si este país, bueno, que está muy, muy complicado económicamente, podemos levantar, ¿no? Que estamos todos perjudicados. Ojalá, algún día, algún día tiene que cambiar la racha. ¿Por qué no? Tal cual. Federico, te agradezco la atención. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por el llamado. Chao. Por favor, adiós. Federico González, hablando con nosotros, de Federico González y Asociados. Todos. Vamos.